Al menos 50 estudiantes fueron detenidos tras marchar en demanda de una educación pública de calidad y gratuita. La marcha, que no fue autorizada por la Intendencia de Santiago, fue convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios para protestar por las demandas incumplidas y la cancelación de matrículas a alumnos que se movilizaron en 2011 en demanda de una educación pública de calidad y gratuita. Según los organizadores, la convocatoria reunió a unas 10.000 personas, en tanto, la policía se refirió a 2.500 manifestantes. Los jóvenes intentaron marchar por la Alameda Bernardo O'Higgins, la principal arteria santiaguina, pero la policía lo impidió lanzando chorros de agua y gases contra los manifestantes. Posteriormente, varios grupos intentaron marchar por calles aledañas y según fuentes policiales, tres efectivos resultaron heridos. Varias horas después de iniciados los incidentes, se mantenían algunos focos de protestas en las cercanías de la céntrica Plaza Italia, donde se congregaron los estudiantes. De acuerdo con lo manifestado por los jóvenes, habían aceptado la posibilidad de reunirse sin marchar cuando fueron agredidos por la policía.